Canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Qué bueno que siguen con nosotros en su espacio. Buenos días, RD, por Luna TV, Canal 53. Recuerden, como siempre, que Marcos Cambio está cambiándolo todo. Desde 1971, cambiando cheques y dólares, con la principal en la avenida, presidente Antonio Guzmán Fernández. Pero también estamos en Guravito, en el Ensanche Libertad y en la Plaza Laternitaria, frente al metro. Marcos Cambio, cambiándolo todo. Mire, es verdad lo que dicen, que hasta que a uno no le llegue la hora... Que cada quien tiene su día. Exactamente, uno no muere. Porque yo sé por qué usted lo dice, señores. Lo que pasó ayer con la vicepresidenta argentina, lo que lo han podido ver, lo que no vamos a tratar de ponerlo aquí para que usted vea lo que pasó. Es decir, que esa no era la hora de esa señora. Porque fue... A quemarropa. Era quemarropa. A quemarropa. Hablamos de que a la vicepresidenta argentina intentaron matarla ayer cuando llegaba a su residencia y en un tumulto de personas donde decían, te amo, Cristina, y todo esto. Pues apareció uno que no la amaba tanto, que quería quitarle la vida. Y a quemarropa le tiró. Pero, como decimos los dominicanos, se encasquilló la pistola. Y entonces, esa señora salió ilesa. Así es. Aquí está la señora vicepresidenta, que también fue presidenta de Argentina. Sí, sí. Fue su esposo primero. Después fue ella. Como dice ahí, acusada de corrupción. ¿Eso es cierto? Sí. Ella está siendo investigada. Sí. La señora Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta. Óigame, señores. Este señor, que fue... Se dice que es un brasileño, intentó disparar. Y si ustedes... Ojalá pudiéramos ver el vídeo. No sé si será posible. Pero, cuando yo vi el vídeo, yo pensé que era como... Como... Una chercha, déjeme decir. Yo lo tuve que ver dos veces. Pensé que era como un montaje, algo así. Pero no, era cierto. Entonces, yo digo... Yo pensé que era aquí solamente, en el país. Aquí los presidentes, como que no tienen esa protección que deberían. Pero, en Argentina, peor. Porque hay cualquiera... Señores... ¿Quiénes se acercan? Había un tumulto de personas, alabándola y todo esto. Pero que no debe ser así. No. No debe ser así. Porque ni en campaña. Ni en campaña. Ni en campaña. Usted no sabe quién está cerca de esa persona. Esa mujer está viva en el día de hoy. Porque Dios así lo quiso. Yo me imagino que ya se fue para la iglesia. O sea, en colegio, gracias a Dios. ¿Por qué? No, no, no. Es lo que ya manejó la iglesia. Porque, mire, fue... Se salvó de milagros. Y si no es cristiana, debió arrepentirse en ese mismo momento. De milagros se salvó esta señora. Y eso es un ejemplo, como tú decías, que tú pensabas que era aquí nada más. Para, en este país, en otros países más, los funcionarios, presidente y vicepresidenta, se cuiden más. Sí, porque yo veo mucho al presidente Abinadera, a la vicepresidenta Raquel Peña, que se exponen. Que se exponen demasiado. Y usted diría, bueno, en este país nunca ha matado un presidente exacto al dictador y esas cosas. Pero, miren, después de lo que pasó con Orlando Jorge Mera, cualquier aburrido por allí, cualquier persona que haya podido el empleo después de tantos años y que su familia ahora está pasando una situación difícil, puede cometer una locura. ¿No me entiendes? Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero nada, lo bueno de todo esto es que ella está viva, salió de iglesia, se ha volcado el liderazgo político internacional y local también, pues repudiando este hecho que aunque no... Ahora se victimiza, eso hasta le sirve. Bueno, en este caso sí. A una persona que le están investigando por cierta corrupción, entonces ahora se ve... un individuo para ella. Sí, claro. Porque ahora no se hablará de ella solamente por los casos de corrupción. Tú sabes que la política, cualquier cosita, se toma para bien o para mal de ese candidato, Y afortunadamente no la mataron, porque independientemente de todo, nadie le desea la muerte a otra persona, por lo menos en nuestro caso. tanto Lula da Silva, que parece ser que se convertirá en presidente de Brasil nuevamente, se pronunció y condenaba esto, el señor de Venezuela, Nicolás Maduro, el propio presidente de allá de la Argentina, es decir, diferentes mandatarios y políticos a nivel mundial se han pronunciado al respecto. Pero por lo menos está viva la dama y eso es importante. Miren, en otra información, en otra información también decirles a todos que los regidores del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santiago hablaron ayer y defendieron la inversión y la transparencia de la gestión en el Ayuntamiento de Santiago, la gestión de Abel Martínez. El bloque de regidores del PLD en este ayuntamiento defendió la inversión que está haciendo el alcalde y la que busca realizar el cabildo en favor de varias comunidades con los recursos provenientes de un proyecto o de un proyectado superávit de los recursos provenientes de un proyectado superávit en el orden financiero como fruto de la eficienciación del gasto y la transparencia en los procesos. Usted sabe que se ha estado debatiendo esto. El debate que hay entre el grupo de los PRMEístas, los PLDístas, el alcalde Abel Martínez. Como decíamos cuando estuvo el invitado, lo repetimos, yo creo que la mejor manera es de dialogar las diferentes corrientes y ponerse de acuerdo y que este acuerdo sea para beneficio de los santiagueros. Y si es lícito o no, porque a veces hay cosas que no son, quizás no es la manera correcta de hacerlo, pero tampoco esto significa que sea ilegal. A veces son cosas que no son éticas, que no son ilegales. Elegales. Quizás, quizás, yo no sé más de ahí porque tampoco soy concejal ni sé a profundidad qué es lo que está ocurriendo porque muchas veces aquí, no sé, como que la política lo lo ensucia todo, lo empaña a todos. Y ciega a los funcionarios, legisladores, diputados. Y a veces uno no sabe si creerle a los del PRM o creerle a los del PLD en este caso, que son los dos bandos que se están disputando esto. Uno no sabe si es cierto o no y si es cierto de qué manera fue que se hizo. o sea, hay muchas cosas y yo prefiero, prefiero como no emitir ningún juicio de valor en ese sentido porque cuando la política está rodeando cosas, uno a veces pasa como, ¿cómo dicen por allí? ¿Qué sé yo? Como que termina favoreciendo a alguien y quizás no sea tampoco la más correcta a que uno defiende. Y eso siempre pasa en materia política. que quieren lograr personas para que entonces ellos sean los que echen el pleito que no le corresponde a uno. Mire, Meralda, y amigos televidentes, usted sabe que hubo un caso muy lamentable hace ya unos cuantos días de un agente de la DGZ. Eso fue en Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos, cuatro personas. Santo Domingo. Que mató a cuatro personas e hirió a un menor. Eso fue en Los Alcarrizos, pues, ayer hubo prisión preventiva para este agente de la DGZ. Un tribunal de Santo Domingo Oeste impuso ayer tres meses de prisión preventiva. Nadie le escapa a los 30 años a este señor. No. Nadie. y es una pena que se dan 30 solamente. Y era una persona que venía con un historial de violencia dentro de la institución y que hablaba con alguien que conoce de este caso. Él estuvo en Moca, ¿verdad? También. Sí, y que el coronel en ese momento, no sé si el actual, había mandado a que le dieran debajo que lo investigaran. Sin embargo, se creía que él no estaba en la institución. Pero mira, él estaba, en otro lugar fue que lo trasladaron y miren lo que cometió con su arma. Entonces, muchas veces hay cosas que se pueden prevenir porque ya él venía con violencia, repetimos, le había dado golpe a otras personas, no a su familia, ni siquiera. Entonces, en este caso son cuatro personas que lamentablemente perdieron la vida. Un niño que pregunta todavía cuándo su madre va a regresar de trabajar. Así es. Y esto a uno como que, como madre, como padre, le duele. Un niño inocente pregunta que cuándo su madre va a llegar. Pero su abuela tampoco está viva porque este desgraciado le quitó la vida. Su tía tampoco está viva porque él también acabó con la vida de esa joven. Entonces, ¿con quién queda este niño en esta situación? Son las cosas que a veces sí se pueden prevenir. Pero aquí no es el primer caso que un policía comete un delito y que se anuncia que fue cancelado. Sin embargo, es trasladado a otra localidad. Eso es casi siempre lo que sucede. Entonces, son culpables muchas veces los de arriba. Así es. Esteban Javier Cora es el nombre de la gente de la VGZ que mató a cuatro personas e hirió a un menor de edad. Esto fue en los Alcarrizos una tragedia. Ojalá, ahora, siempre hace recordar a uno la modificación al Código Penal cuando pasan estos casos. Y así parece que nos vamos a pasar la vida. No, no, no. Es que yo te digo algo. El Código Penal hay que hacer algo. Ojalá y que sea cierto. Como anunciaron los legisladores hace poco, el presidente de la Cámara de Diputados que de aquí a septiembre se podía aprobar este código porque todo está paralizado. Sabemos por qué es. Es por las tres causales del aborto. Pero yo no entiendo cómo un bendito tema tiene paralizado algo tan importante. Vamos a sacar esto que sigan llegando a algún acuerdo con el aborto pero que se trabaje con el Código Penal en la República Dominicana. Claro, pues yo no entiendo cómo un tema tiene paralizado todo un proceso. Los intereses y los sectores involucrados. Sí, pero intereses religiosos son problemas de religión. Nosotros no podemos estar a merced de lo que diga la Iglesia Católica o lo que diga la Iglesia Evangélica. Nosotros tenemos que estar de acuerdo y valga la redundancia a la realidad de nosotros, al país. ¿Cómo es posible que se aborta, que no aborta? Yo estoy de acuerdo en la protección de la vida. Ok, está bien. Hay otros que entienden que el aborto es necesario en ciertas circunstancias. También yo estoy de acuerdo en ese sentido. Porque dígame usted, si una madre, si una niña de 15 años, de 13 años, fue víctima de un tío o de alguien, óigame, ¿cómo van a obligar a esa madre que su hija tenga ese niño? Si es producto de una violación de algo que ella no quería. Porque también hay que entender a los familiares de la persona que fue víctima. Y si no olvidarse de las tres causales por un tiempo y de aprobar esto. Porque mientras tanto, aquí los hombres están matando mujeres. Aquí están haciendo varios delitos y solamente se le puede dar 30 años a una persona. Aquí hay nuevos delitos que no se conocían cuando existía el código. Ni se imaginaban que iban a pasar en la humanidad. Sin embargo, están. y no hay forma de cómo muchas veces hacer que una persona sea castigada por más tiempo de cierta manera porque el código no lo contempla. Y muchas veces decimos ¡Ay, ese juez se vendió! Ese fiscal instrumentó mal el expediente. ¿Qué pasa? Es cierto. Pero en la mayoría de los casos es que el código no ayuda. Entonces, lo que no está en la ley no se puede hacer. Es una realidad y es lo que estamos viviendo con toda la violencia, la delincuencia que hay, por ejemplo, en lo que tiene que ver la delincuencia cibernética que existe en el país. Antes no existía el terrorismo, también eso existe ahora, pero el código penal de nosotros no lo contempla. Debería existir la acumulación de penas, eso es lo que también se está planteando. Ese señor debió tener por lo menos son cuatro, noventa, ciento veinte años. Su vida entera ya hay. Ciento veinte años. Cadena perpetua. Sí, treinta años por cada homicidio. Como en otros países pasa. Claro. Tres son noventa. Cuatro, cieno veinte años. Porque tal vez el abogado le sabe trabajar el caso, le dan veinte y después le bajan y después el tipo tiene una buena conducta en la cárcel y salen los diez años y las demás personas muertas. Se puede convertir allá en sacerdote o en pastor y si mató a cuatro debe pagar por los cuatro. Pero usted sabe que pasan cosas así. Bueno, pagar por cuatro no por cinco porque casi le quita la vida a un menor. Le quitó la vida porque dejó sin madre, sin tía y sin abuela. Así es, esas son de las cosas que estamos viendo en nuestro país y que no pueden seguir pasando porque por menos de ahí, Esmeralda, por menos de ahí a aquella persona que recibe 30 años. Mire, hablando de prisión preventiva y de cárcel y todo esto, ya el hermano de Danilo Medina y demás sabe que pagaron ya su delito que tenían que pagar. Y ya sale pero todavía siguen presos o no han salido. Pues ya salieron. Bueno, ya ayer. Ya ayer. Yo no sé yo creo que pagaron. No, ellos no llegaron a la salida. Fernando Rosa no ha llegado a Santiago todavía. No, no salieron por ayer. Siguen en prisión todavía. Pero hoy ya se, hoy saldrán libres. O sea, libres no. Prisión domiciliaria. Domiciliaria, sí. Pero allí hubo un abogado que no recuerdo el nombre ahora que advirtió de que podrían estos políticos o son políticos de allí comenzar a armar sus cosas, sus proyectos políticos o su... Porque usted sabe que hay mucho dinero. Esa gente tiene mucho dinero. Entonces van a comenzar su maquinaria. Hasta lo que van a pagar. Desde la casa, desde allí van a comenzar su maquinaria. Y esto podría, dice el abogado, pues hacer que el proceso peligre también. Hay muchas cosas. ¿Usted cree que se atreverán? ¿Cómo que sí se atreverán? Claro. Están en su casa. Allí van a ir la persona y van a... ¿Y la credibilidad? ¿De quién? De ellos. ¿Pero de quién? ¿Por lo están siendo investigados? ¿Por la credibilidad de quién? ¿Dónde el domiciliario de ellos? ¿La gente va a creer en ellos? ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa los cuatro que les di? Lamentablemente es así porque en el caso Odebrecht había gente que estaban siendo investigada y sin embargo estaban aspirando y creo que hasta ganaron, ¿verdad? Claro, claro que sí. Sí. Increíble. Ganaron porque no están presos. Increíble. De hecho, no quedan presos, ganaron. Ganaron. Vamos a la pausa, señor director. Cuando regresemos hablaremos de una de situaciones que se están dando con planteles escolares. De eso hablaremos al regreso. ¡Gracias!